Cuando todo pase, los departamentos de San Pedro y Canindellú te esperan para revalorizar juntos el turismo interno, con sus destinos de naturaleza viva y sus costas sobre los ríos Paraguay y Paraná, que propician la pesca deportiva y la navegación. Cuando todo pase, te sorprenderán con sus playas paradisíacas, de arena blanca y aguas transparentes. Te hechizará la magia de los ríos y arroyos, con sitios ideales para la recreación. Cuando todo pase, la Reserva Natural del Bosque Paraguay te sorprenderá con sus postales de paisajes inolvidables y la riqueza única de su fauna y su flora. Cuando todo pase, te cautivarán las sorprendentes caídas de agua y los encantos de esta tierra guaraní. Cuando todo pase, San Pedro y Canindellú te esperan. 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 Gracias por ver el video.